No siento mucho, pero me voy Porque a tu lado me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerra al en vano De estar en la línea de fuego y de meta en la mano Acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo Pero ya, no tengo más nada que hacer la gay Me voy y llego la hora y me voy